A ti paisano, que apartaste de tu familia, dejaste a tu ser querido, que arriesgaste tu vida, cruzando el más allá, para que a ellos no les falte nada, porque la vida no miente, y sin saber si un día se volverían a ver. La Excelencia de Oaxaca Con cariño y respeto, hacia toda mi gente, hasta allá en los Estados Unidos, que trabajan de sola a sola, en busca de un futuro mejor, échale ganas, porque en tu hogar, alguien te espera, quien es tu familia. Que tristeza es estar lejos de tu pueblo, donde solo tu conoces, el gran sufrimiento de tu pueblo. El sufrimiento, el cansancio, donde pasas, hambre y canser, pero no pierdas las esperanzas, porque un día, un día triunfarás, porque la vida no miente. Música Pero que recuerdos Y estaba con mucho cariño y respeto, para toda nuestra gente, que se siente orgullosa de hablar su lengua materna. Música 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 Les compartimos este video, a todos los que se encuentran lejos de su pueblo, y esperan un día regresar. No se olviden de su gente, de su tierra paisana. Música